Josep no quiere parar a mí. No, yo sí, yo. No quiere parar, no. Me tiene harto. No sé si voy a aguantar este viaje con él. ¿Dónde te queda otra, chaval? La búsqueda continúa. Seguimos buscando al lagarto más raro y tímido de Madagascar, el Oroplatus fantasticus, pero sin éxito. Muchas salidas nocturnas y nada. Vale, lo tengo, lo tengo. Ahí está, ahí está el tenrec. Qué bonito, ¿no? Precioso. Mira cómo tengo las manos. Esto pasa por molestar a un animalito que no hay que molestar. Es un precioso tenrec. El hocico. Medio orizo, medio musaraña. Vamos encontrando muchos animales increíbles, pero ni rastro de nuestro objetivo. Llevamos tres horas de pateo por el medio de la selva. Está seco, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Ha sido cenar y levantarnos y a buscar, a buscar. La verdad es que ahí entra sed. Continuamos, ¿no? Continuamos, pues. Vámonos, vamos allá. No lo vamos a tocar para no estresarlo. Si os fijáis, tiene como una especie de orejas en el lateral, que lo que hace es que en caso de peligro las ensancha y parece un bicho el doble de grande. Para eso las tiene. Ahora las tiene plegadas, esa manchita marrón que hay en este lado. Qué, qué, tío. Muy bonitos, muy bonitos, ¿eh? Qué, qué, tío. Muy guapos. Y es que se mimetiza tanto que es prácticamente imposible diferenciarlo en su entorno. Mira lo que acabo de encontrar. Por fin lo tenemos. Ahí lo tienes. Un telus magnífico. Venga, tío. De la charca esta que está llena de nenúfares, de aquí detrás nuestro, hemos encontrado esta rana, que por una parte tiene las manos delanteras conventosas en los dedos, lo cual indica que es arborícola y que por lo vivo vive en las alturas, en la arriba de los árboles, de los troncos. Pero, sin embargo, las patas de atrás, fijaros que tienen, es palmípeda, o sea, que es buena nadadora, ¿no? Es una cosa verdaderamente rarita, ¿eh? Qué loco, ¿no? Es la primera vez que la vemos, ¿no? Sí, una vez más no sabemos lo que es, pero bueno, lo buscaremos, ¿no? Que no, que no, que no, que no, que no. Por favor, venme, que vas a flipar, tío. Pero no ha salido de esto, tío. Espera, que no ha salido de esto, tío. ¿Que llevo un camaleón en el cuello? Te lo juro, tío. Ah, chococón. No, eso hay que soltarlo. No, tío, no tenía el cuello, tío. No tenía el cuello, tío, como que iba un bicho. Qué fuerte, tío. Tiene nacido de colores, así como rayado. Qué loco, tío. Tras una noche de búsqueda infructuosa, nos retiramos para descansar. Al día siguiente continuaremos con la búsqueda de la Mantela Baroni. No es lo que cuesta encontrar esta rana, macho. Es una mantela varoni, una renita súper difícil de encontrar. Llevo aproximadamente dos horas arrastrándome entre la vegetación para encontrarla y es increíble. Están exactamente a mil metros de altitud, hay unos 28 grados aproximadamente y viven en la parte más oscura, cerca de una cascada que seguro que se oye ahí al fondo. Mantela varoni, una ranita que hemos venido a buscar a Madagascar. Precioso bicho, ¿no? ¡Buenísimo! Este bicho de aquí se llama Proccesia superciliaris. Es un camaleón súper difícil de encontrar porque, como puedes ver, es como una hoja pequeñita. Tienes que andar horas buscando entre la hojarasca y es un bicho espectacular. El camaleón más pequeño del mundo. Mira, fíjate, este animal que parece imperceptible, que nadie le prestaría atención. Llevamos buscándolo desde ayer por la tarde cinco personas rastreando palmo a palmo el suelo en la hojarasca para encontrar esta maravilla, que es como una hojita. Precioso, ¿no? Sí. Un precioso animal. Seguimos el viaje y continuamos buscando a nuestro esquivo lagarto, el Uroplatus fantasticus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!